Pues nos habla de temas muy variados que todos tienen que ver con el cuidado, en este caso, de nuestra mente, igual de importante que el del cuerpo. En el día de hoy, la tenemos ahí como siempre, a Elena Trujillo nos va a desvelar del tema que hoy vamos a aprender un poquito más. Elena, buenos días. Muy buenos días, Patricia. Encantada de estar de nuevo en vuestro plato. Muchas gracias, Elena. Pues nosotros encantados de cada semana ampliar información en temas tan interesantes y tan importantes a la hora de nuestro día a día, de nuestras relaciones, que es el tema que hoy nos compete. ¿Por qué hoy vamos a hablar de fetiche, de fetichismo? Vamos a hablar de la vida íntima de las personas. Si antes aparecían esas jugosas imágenes de alimentos tan ricos y nutritivos, cuando hablamos de la vida sexual, es algo que visualmente no podemos apreciar, sino que es algo que tendemos a ocultar a los otros y a vivirlo en nuestra vida íntima. Si hablamos de fetichismo, que para algunos es una cosa del pasado, una cosa antigua, una cosa de la que ya no debemos hablar, como esta nueva tendencia al ocultamiento de esos aspectos que nos resultan desconocidos de nosotros mismos, aquí tenemos que incidir en ese fenómeno que sigue persistiendo en nosotros y que supone una perversión sexual. Pero no una perversión sexual como nos podemos imaginar, como los libros de Sade, que aunque acontezca así, es algo que tiene que ver con la vida de todas las personas, forma parte de la sexualidad normal. La perversión hace referencia a una detención en el desarrollo normal de nuestra vida sexual. Es decir, hemos pasado por ese periodo de perversión en el sentido de la disposición amplia de nuestra sexualidad, de nuestras formas diversas de gozar, que no tienen que ver única y exclusivamente con el encuentro de los órganos sexuales. Es decir, que nos vamos conformando a lo largo de ese periodo inicial para poder confluir en ese objetivo último y fundamental, lógicamente, de cara a la reproducción. Pero el fetichismo supone, ya digo, una detención en ese proceso normal y supone también, podemos decir, como una huida o un empobrecimiento de la sexualidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que a todos, ¿no? O a cada uno de nosotros nos pueda gustar particularmente o necesitar particularmente una prenda determinada, una mirada determinada, un cabello determinado. Uy, mira, ay, qué rizo que tienes, cómo me pones, ¿no? Uy, mira qué dedito del pie, es que me gusta, ¿no? Una particularidad en cada uno de nosotros la hay. Pero el fetichista solo puede gozar si se da esa característica en la otra persona. Solo, solo, solo le interesa eso. Ya. No le interesa ni el goce de la otra persona, ni le interesa las otras cualidades de la otra persona, que lógicamente las personas, además de una braga, somos otra cosita, además de un dedito del pie, somos otra cosita. Entonces, claro, la particularidad es ese empobrecimiento, donde solo es exclusivamente de esa magia. Claro, de aquí que ese concepto que se extiende por la sociedad siempre sea negativo, ¿no, Elena? Claro, ya digo, es negativo y es como queremos borrarlo del decir o borrarlo del reconocimiento. Nadie quiere reconocer esas perversiones de su sexualidad. Claro, ponemos fotografías ahí eróticas, pero es que no solo es en ese terreno erótico de la cama, es que nos acontece cuando la señora en su casa tiene que tener el sillón puesto de esta manera y si no está de esa manera no vea el grito que pega porque le pone a todos patas arriba, ¿no? Es decir, que eso también, esa particularidad de donde las cosas tienen que ser justo como ella quiere, forma parte de esa particular manera en la que esa persona goza. Nos está mostrando una intolerancia y algo que quieren cubrir lo que verdaderamente supone la sexualidad, que es la tolerancia de las diferencias. Es decir, la capacidad del ser humano es poder gozar con lo novedoso, con lo diferente, con lo que nos supone un contraste. Y la perversión no acepta eso, no quiere saber nada de las diferencias, quiere que las cosas sean a su manera y de la manera particular en la que él gozó una vez. Supone, en términos un poco más teóricos, supone como un rechazo a esa construcción de la diferencia sexual, que es uno de los objetivos del desarrollo sexual, construir la diferencia entre un hombre y una mujer. Pues los perversos no pueden tolerar tal diferencia, entonces su perversión es una manera de borrar eso, borrarlo del tablero. Además, entiendo, Elena, que habrá muchos niveles, habrá grados dentro de esa perversión o de ese fetichismo llamado en general. Yo entiendo que sí, no que nos interese en determinar o cualificar eso, pero es claro, una cosa es esa sexualidad normal, donde si te pones la braguita determinada o si te cortas la barba de una forma determinada, a mí me exita más o me gustas más. Entonces eso se suma como un granito más para que a mí me guste, entonces eso no detiene el goce, o no condiciona a la otra persona. Le pones ese, a quién no le gusta gustar, a todos nos gusta, pues si sé que le gusta tal cosa, yo me lo pongo. Pero otra cosa es el grado donde el otro te utiliza como juguete, donde el otro hace que tú seas lo que él quiere que seas. O sea, me interesa que te pongas el calzoncillo así y si no, no quiero saber nada de ti. O esas imágenes está dispuesto, o esos relatos eróticos que todos conocemos, donde el tipo se tiene que conjugar para coincidir con su fantasía. Y si no es de esa manera, no le interesa el encuentro con la otra persona. Entonces, claro, ahí estamos viendo que no le interesa ese juego de la sexualidad que siempre es sorprendente para ambos, que se produce ahí, sino que ya tiene la jugada hecha en su cabeza y quiere usarnos para reproducir eso. Entonces, ahí vemos un fenómeno donde está fuera de la realidad y donde nos quiere usar como un objeto. Pero no somos un ser humano para el otro. Entonces, ahí es un proceso patológico, un proceso que empobrece la sexualidad, que es ese campo, ese tablero amplio de las relaciones humanas, de la palabra, de cómo se conjugan los ingredientes para finalmente producir el goce, la sorpresa, el encuentro. Que eso sería la sexualidad normal. ¿Cómo se trata una patología de este tipo? Bueno, en primer lugar, los fetichistas o los perversos no quieren tratarse. Claro. Punto uno, ¿no? Es decir, son personas que no suelen venir al psicoanálisis y decir, quiero tratar esta perversión. No. ¿Por qué? Porque la perversión le sitúa en un lugar cómodo, ya digo, donde ellos no quieren saber nada de algo a lo que tenemos que saber todo. Es decir, nuestra conformidad y acceso a la normalidad es aceptar ciertas cosas que no nos gustan, pero que forman parte de nuestra condición humana. Entonces, normalmente no suelen llamar para tratar eso. Suelen venir por otros motivos. Y a veces cuando tocamos ese lugar, no lo quieren tocar. Entonces, claro, en primer lugar, se trata psicoanalizándose. Psicoanalizándose es poder construir ese campo, ese territorio del lenguaje donde tiene que venir esa construcción de las diferencias, esa construcción de la mortalidad, eso que venimos hablando semana a semana, de que es construir un mundo simbólico en nosotros donde esté representada también la diferencia sexual y la muerte. Para que comience la vida en nosotros, para que uno se ponga en ese juego donde hay otro humano que también participa ahí. Bueno, es la opción el psicoanálisis. ¿Para qué? Para enriquecer su vida y su sexualidad. Los perversos o los fetichistas tienen una sexualidad pobre, empobrecida. Claro. Bueno, la alternativa que se le ofrece es muy interesante, pero tienen que elegirla. Entonces perder, van a perder su perversión, pero para ganar el rango amplio de la sexualidad, donde también están incluidas los gustos personales, pero de otra manera. Claro, además que es tremendamente individualista. Porque no se tiene en cuenta nunca el deseo o el sentir, los sentimientos en definitiva de la persona con la que compartes esa relación, ¿no? Claro, porque es que es eso, nuestra construcción sexual es la inclusión de la otredad, del otro. El otro es diferente, sea hombre o sea mujer es diferente, es mortal, es otro que siempre me sitúa en algo que yo no puedo ser porque, claro, no puedo ser igual que el otro, nunca me puedo ver completo. Exacto. Entonces, todos los trastornos acontecen con esa intolerancia a eso que me muestra la otra persona. Y como tú bien has indicado, es alguien que muestra que todavía no existe esa otredad, no tiene en cuenta ese otro humano que eres y por tanto también uno, yo diría, la pareja de ese fetichista le tiene que poner los puntos sobre las líneas y decirle, oye, oye, yo existo. Yo no soy un objeto para ti, ¿no? Existo. Así que si quieres algo conmigo, ponte las filas. Claro, trátate en este caso, ¿no? Quizá por ahí sí que podrían derivarse, ¿no? A consulta estas personas, más que nada cuando una pareja a lo mejor decide que no puede continuar con una relación así y le pone como condición a su pareja que si quiere que continúen juntos debe tratarse algo que es incompatible con una relación de pareja en sí porque es individualismo puro y duro. Claro, porque una cosa son esos, son esos juguetitos, esas escenas que son la chispita de las relaciones, pero otra cosa es que sea siempre de esa manera como el otro quiere, ¿no? Entonces, claro, no me deja jugar a mí. Entonces eso no es un juego limpio. Claro, porque las reglas solo las lleva uno, en este caso. Exacto, exacto. Y la otra, el papel de la persona, de la pareja que comparte con alguien así también tiene que ser terriblemente doloroso, ¿no, Elena? Yo creo que sí. En el sentido porque, claro, el ser humano goza con lo nuevo, goza con lo diferente. Cuando el otro no te deja eso, cuando tenemos que repetir la escena una y otra vez, uno acaba no gozando. Uno acaba sintiéndose eso, una braga, un objeto, algo que tapa eso que eres, que eres un ser humano, que eres, o eres hombre, o eres mujer, o eres activo, o eres pasivo. Uno goza de esa conjugación de posiciones. Y claro, si el otro no te deja es como si te fuera matando, ¿no? Si dijera, yo quiero que sea siempre igual, pues entonces no me dejas vivir. Y ahí, como tú dices, hay que poner en el tablero y decirle, mira, yo así no quiero. Me busco alguien que sí me deje vivir, que sí me deje ser y que sí me permita gozar y crecer en mi sexualidad. Y compartir, ¿no, Elena? Palabra tan necesaria en cualquier estado en el que se dé una pareja, ¿no? Claro, y sobre todo que no solo en la pareja o en la sexualidad, es en la vida. Claro. Aunque no sea perceptible porque el otro no te dice mi fetiche ese. Claro. Pero uno se da cuenta de la intolerancia, de que el otro es intolerante, de que el otro te lleva a su rincón, te lleva a su espacio. Y tú dices, ¿por qué no? Porque siempre me quiere llevar ahí. Uno se da cuenta cuando, ¿no? Dices, no, vamos a ir por aquí, no por ahí. Oye, oye, no. También hay que decir no. Claro. Ese no tan necesario, ese saber decir no en las situaciones que son importantes porque aquí estamos hablando de salud mental y son palabras mayores, ¿no? Y cada uno tenemos que decidir cuándo algo nos viene bien y cuándo nos viene mal. Pero en caso de duda, de no saber lo que uno está viviendo, de tener la necesidad de contar y tratar ese tema, para eso te tenemos a ti, Elena, como siempre remitimos a nuestros espectadores a que consulten pues todo eso que en consulta llevas a cabo con las personas que en un momento de su vida necesitan de esa ayuda. Pues como siempre, remitimos a nuestros espectadores a que contacten contigo y amplíen la información que nosotros pues desmesuradamente y poquito a poco, cada dos semanas ofrecemos de todos esos temas tan variados que tenemos ahí para hablar contigo. Te deseamos un feliz jueves. Igualmente y muchísimas gracias por tener este espacio para compartir con todos vosotros pues estas cosas que a veces son tan íntimas de las consultas, que no se hablan fuera, pero que es necesario que todos conozcamos. Así que gracias y volvemos muy pronto por aquí a hablar de este tema. Muchas gracias, son muy necesarias, seguro así lo pensamos. Un beso enorme, Elena. Nosotros continuamos yéndonos a la calle, donde nos encanta ir para conocer lo que los compañeros están haciendo. En este caso es Carmen Jiménez, nuestra compañera, la que se ha ido a recibir clases de baile o algo así me han dicho. A ver, Carmen.